Bueno, en realidad es una gran alegría para todos nosotros, es decir, a quienes estuvimos a cargo de la organización, los integrantes del Consejo Económico, de los cuales hay unos cuantos acá presentes hoy. Y bueno, es una alegría siempre entregar un premio porque es una buena noticia la que se le da, y en este caso a Fernando Sánchez, que con el número 991 es el que se adjudica el primer premio, que es el Autopalio 2010, que estaba en la rifa que sacó la parroquia a principios de este año. Y es una oportunidad también que quiero aprovechar para agradecer a todos los que estuvieron colaborando. Fue mucha la gente que estuvo en la organización, en la venta de las rifas, y bueno, es el esfuerzo que aportó para poder llevar adelante las obras de la parroquia, concretamente en este caso, sobre todo, la Capilla Cristo Obrero y Seferino Namuncurá, que es la obra que está en marcha, y bueno, también, por supuesto, a todos los que adquirieron un número, que gracias a la generosidad y la respuesta de la gente, podemos seguir adelante con todo esto, como decía recién. Y aquí está el feliz ganador, la familia Sánchez, que nos va a contar. A ver, vos sos el ganador. Sí, la verdad, una alegría tremenda, una sorpresa hermosa, y bueno, en este momento lo único que se me ocurre es agradecer, agradecer a toda la parroquia, al padre, a mis padres también, que fueron los que me compraron el número, que me enteré anoche yo, no tenía ni idea, así que fue una hermosa sorpresa para compartirla en familia. ¿Cuántos años tenés? Veinte, veinte años. ¿No tenías auto? No, no, no tenía. ¿Y sabés manejar? Sí, sí, más o menos, estoy un poco fuera de práctica, pero aprendemos seguida vuelta. ¿Y cómo recibiste la noticia? Y anoche estaba mirando televisión y vi el número de sorteo, y empecé a sentir los gritos en la cocina, que había pasado, y cuando fui me dicen, te sacaste el auto, te sacaste el auto, y yo no estaba ni enterado, y digo, ¿qué auto, qué auto? Y bueno, y me contaron que habían comprado el número de la rifa, que teníamos el número, y bueno, confirmamos que habíamos sacado con el 991, y a festejar. ¿Pudiste dormir? Me costó mucho, me costó mucho. Me dormí como a las cinco de la mañana porque no lo podía creer todavía. Bueno, señor Sánchez, ¿cómo fue que decidieron hacer este regalo para Fernando? Bueno, mirá, siempre cuando vimos la rifa de la parroquia, para colaborar con la parroquia, y de paso, digo, tiramos la suerte a ver si sacamos el auto, ya que es una gente de trabajo, viste, él está estudiando, nos cuesta mucho todo, y digo, si sacamos el auto para regalárselo a nuestro hijo. Y así fue, lo fuimos pagando, por eso no le habíamos dicho nada a él, porque, digo, si sale, es una sorpresa para darle a él. Bueno, y acá están todos, la mamá también, contenta, ¿no? Súper contenta, súper contenta. Que lo disfruten, ¿eh? Con mucha felicidad. Bueno, entregamos entonces la llave. Igual. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias.